Cierto. Estas cositas. Ah, oiga muchachos, les voy a contar, pero no a usted, sino al público. Ah, entonces me hago el bobo. No, no, usted haga el loco. Haga el loco, al público. Yo también me he hecho el rojo. Establemente, muchachos, que un día yo me las tiré elegante, como siempre. Ahora ya no, ya, 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 ya me sé todo. Oiga muchachos, óigame este cuento. ¿Qué? Este cuento, ninguna persona en el mundo lo ha contado, ni se le ha ocurrido hacerlo. Y me fui para la cafetería con unos amigos. Y era la cafetería francesa, en Medellín, hace muchos años. Y resulta que cogí, y todos pidieron té. Y dije, pues yo no me acalaste, voy a pirte también. Y fui el primero yo, y cogí la bolsa de té, y la rompí, y la puse. Ay, Dios mío. Así es. Así. Y entró un amigo que estaba en ese día, me dijo, mira ese así. Me dijo, no, Alberto, eso no se hace así. No, no, se la entera. Pero ya que entera, le iba a decir, ya, ya la había salido todo. Entonces, ¿sabe? Sí. ¿Sabe cómo me salí? Para que salgan ustedes. Yo dije, no, es que a mí me gusta así como está. ¡Ah! 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 ¡Ah!